WG Televisión, Canal 2, les saluda con el aprecio de siempre. Y por intermedio de su indiscutible amigo, Pérez Percusco. Nos encontramos aquí en el reclusorio centro, haciendo algunas entrevistas y toca por suerte a este interno. Así es, con el permiso de ustedes. Caballero, ¿cuál es su nombre? Mi nombre es Rafael Carlos Quintero, estudiante el primer año de primaria, soy narcotraficante. Supe que para lograrlo tenía que esforzarme y dar lo mejor de mí, así como tenía que repartir a la mercía entre toda la policía, porque esas son las oportunidades que me brinda este país, ya que México es uno y yo no es México. Vayamos a la piedra angular de este asunto, señor Carlos Quintero. ¿Por qué se encuentra usted detenido? Por culpa de un ojete. Sus iniciales son Arturo, el negro durazo. Él fue el que me desvió. ¿Y no le dolió? Si me hubiera dolido, ya fuera locutor de Televisa. Quiero decir que él fue el que me señaló, porque el negro durazo se encuentra en los Estados Unidos detenido por traficante, no por cuestiones políticas. Le han de verdad una calentada de tal forma que a mí me señaló como a uno de los principales narcotraficantes de aquí del país. Se vinieron los agentes de la DEA sobre mí y me di en la necesidad de ir a Guadalajara por mi vieja. Dijimos un simulacro de secuestro para desafanarla de la bronca, ¿no? Entonces me llevé a mi vieja Culiacán, Sinaloa. Sí, claro, desde luego, Sinaloa, sí. Y ahí le pedimos a mi piloto que nos llevara a Poza Rica, pero el pendejo nos llevó a Costa Rica. Bueno, ¿por qué se equivocó el piloto? Pues el pendejo, el de Aeroméxico, pendejo, bueno. Esos güeyes nunca vuelan y cuando lo hacen se apendejan, no saben para dónde ir. Pero no le guardo rencor porque una vez que llegamos a Costa Rica, los costarricenses me dieron un gran recibimiento. A mi llegada todos empezaron a cantar, ¡el hierberito llegó, llegó! Me invitaron a que lavara mis dólares en un negocio de la Coca-Cola, negocio que me pareció muy sucio. Bueno, ¿qué tiene de malo vender refresco? No, querían que yo vendiera la Coca y mi vieja la cola, pues no, no le entro, no. Dije, pues mejor voy a comprar el país, ¿cuánto puede valer esta madre, no? No, perdónenme, comprar Costa Rica. Tiene, compré Chihuahua que está más grande, que no puedo comprar esa chingadera o qué cosa. ¿Y cuánto vale eso? Ya me dijeron que 60 millones de dólares, se extendió un cheque, pero se lo clavó Pavón Reyes. Entonces, este, ya fueron por mí los judas a Costa Rica. ¿Eh, judiciales? No, judas, traidores. Es que los que fueron por mí eran gente que estaba bajo mis órdenes, bajo mi servicio, que por mí tenían un sueldo decoroso para que tragaran con manteca a los güeyes, ¿no? No, teníamos pactos de no agresión, de mutua ayuda, soplos a tiempo. Yo confié en la palabra de ellos, pero pues en un judicial no se puede confiar porque gente sin moral, sin principios, gente que no respeta ningún acuerdo. Unos auténticos hijos de su pinche madre, ¿no? Entonces, me trajeron aquí a la procuraduría y me dijeron que yo había dado muerte a Camarena, cosa que me dé, pero me hundieron ya que llegó Doneto y Doneto me lo dijo en mi cara. No te hagas, tú lo mataste. Bueno, la opinión pública está enterada de que en efecto usted dio muerte a Camarena. No, de ninguna manera, lo secuestré, lo acepto, lo tuve en una de mis casitas en Guadalajara, le di unas cachetadas guapoloteras, fue todo, ¿no? Unos pequeños rasguños que le hice. Es más, yo lo quise ayudar y lo llevé al Seguro Social para que lo curaran, pero pues ya ve cómo son esos güeyes. En cuanto vieron, oh, que tiene un tumor maligno en el cerebro y que tiene cáncer en el páncreas de aguda appendicitis, que tiene herpes y que tiene SIDA, hay que operarlo de urgencia. Entonces, lo operaron de urgencia, se les pasó la mano y ahí se lo chingaron y ahora me echan la culpa a mí, pero yo no. Yo no le hice nada, en el Seguro se lo chingaron. Señor Carlos Quintero, sé que nos dio una duda aquí en público. Todo el mundo pregunta qué pasó realmente con su interrogatorio. Dígame, ¿los judiciales lo interrogaron a usted bajo métodos científicos o lo calentaron? Me calentaron porque los judiciales de México no tienen capacidad intelectual como para interrogarme por otros métodos, ya que es gente ignorante, ¿no? Gente analfabeta, son indios, aborígenes, que traen de Juchitán, Oaxaca, aquí a la capital. Los meten de judiciales, gente que está acostumbrada a andar allá en los cerros, hablarse de tú con los animales, ya que es el único idioma que entienden ellos, ¿no? Yo cuando llegué a la procuraduría los escuchaba platicar en un dialecto desconocido totalmente. Uga, uga, chaca, uga, uga, criga, mundolo, criga, uga, uga. Entonces, pues, los llegué a ver que caminaban en cuatro patas todavía unos, güey. Oiga, no exagere. No, no. No exagero, pues sí. Traían tenis en las manos, que para correr mejor, ¿usted cree? Entonces, pues, ya para calentarme, me desnudaron y me quitaron mi clín bebé. Perdóneme, ¿usted no está clín bebé? Señor, uso clín bebé porque soy una persona muy rica y el calzón me rosa mucho el trasero. Y solamente los jodidos traen calzones. ¿Usted ve calzones? Bueno, yo sí, sí, porque está jodido, perdónese, ¿no? Y ya de ahí entonces, este, pues, ya yo desnudo, me empezaron a calentar de las de acá. A ver, papacito, ¿cómo está? Coño, por favor. Yo también me chisqué, pero son jotos los judiciales, usted no los conoce. En bolita y con metralletas, y son muy fantoches y payasos los güeyes, pero solitos son nojadras. Entonces, me tienen miedo, saben la clase de persona que soy yo, y saliendo de aquí les puedo partir su madre. Y pues, para calentarme, me pasaban películas pornográficas del papo Donald, para ver si me calentaba. Había unos güeyes que tenían el descaro de enseñarme fotos de sus madres, a ver si me calentaba también. Cosa que estuve a punto de recibir varios infartos. Imagínense si esos güeyes están feos, ¿cómo estará su chingada madre? Una cosa terrible, ¿no? En serio. En serio. Y aparte, era un tormento estar cerca de un judicial, porque huelen gachos, no se bañan, están gediondos esos güeyes. Huelen a tejón, en serio, una cosa terrible. Total de que me estaban dando ese calentamiento cuando entró Florentino Ventura. ¿Quién? Florentino Ventura, un chavo que puse aquí en la Interpol, ahí para que me manejen mis negocios. Y los regañó, así, no se calientan detenidos, imbéciles, fíjese cómo. Y él traía un olote en la mano, y yo me disqueé. Olote. Y con el olote me empezó a tallar aquí atrás de la oreja fuerte, así, fuerte, así, ¿no? Y usted sabe que así es como calientan a los burros, ¿no? Con un olote aquí atrás de la oreja. Y yo protesté, le dije, órale, güey, ¿por qué me calientas así? Yo no soy burro. Seguramente él se equivocó, como medio desnudo, ¿verdad? Y otro se equivocó. Oiga, no se ha presumido, hombre, caray. No, para, no presumo, para hacer lo que hice hay que ser, no cualquiera lo hace, ¿no? Total de que ya estaba yo, este, desnudito, y él tomó un balde de agua y me lo eché encima, y me empapó el cuerpo de agua, y me dijo, te voy a dar unos toques. Yo pensaba que me iban a dar mota de la que me quitaron en Chihuahua, pero no. Eran unos toques eléctricos con una chicharra. La chicharra es un tubo largo así de este tamaño, no es por dárselo a desear a usted, pero de este tamaño. Entonces, funciona con pilas ever ready, como si fuera una linterna, ¿no? Y me dijo, ay, qué güey, güey, desde Mérida hasta Ensenada, y el pilón como si nada. Y yo nada más me retorcía gacho, parecía que estaba bailando break, ¿no? Porque me dolían los toques, sobre todo cuando me pasaban la chicharra por Culiacán. Ay, hijo de la verdad. O cuando me la pasaban por el ejido de los tejocotes, hijo de la verdad. Perdóname, ejido de los tejocotes, ¿sí? Perdón, sí, es un ejido de donde vienen los niños. La gente piensa que los niños vienen de París, pero no. Los niños vienen del ejido de los tejocotes, ya yo digo. Usted también de allá es, es que no se hagan. Yo voy a Monterrey, ni madre, usted es tejocotero, ¿sí? Totalmente que, ya pues con esos tormentos me dijeron soltar la sota y dicen que dije lo que yo dije que dije, pero no dije nada. Y soporté el tormento porque soy una persona que está bien alimentada. Yo en las mañanas me desayuno, caviar con frijoles de la olla, galletas de animalitos. Y me tomo mi coñac, me lo bajo con una lulú de grosella para estar fuerte, ¿no? Caramba, toques eléctricos en todo el cuerpo, es impresionante realmente. ¿Y qué pasó, don Rafael, de los tehuacanazos que de igual forma le dieron? Bueno, no me hicieron daño porque yo me había dado unos pericazos antes. Entonces, usted, traía las narices de pletas de coca y el tehuacán nunca llegó al cerebro. Pero la bronca fue el siguiente día que estornudaba y salían unos gis de este tamaño. Era todo nuevo. Veamos hacia su futuro inmediato del cual depende prácticamente su vida. En el preciso, en el interesantísimo instante en que usted se encuentre frente a frente con el juez, ¿qué le piensa decir? Bueno, lo pienso apantallar al güey. Ya que mis abogados me han aconsejado que si me hago pasar como una persona demente, pues mi sentencia se puede reducir en base a que si el güey que atentó contra el Papa dice que es Jesucristo, pues yo soy Emiliano Zapata, chile, espalda de tierra. Señor Caro Quintero, las corrientes de simpatía en favor y en contra son muchas y muy variadas. Pero la opinión de usted es la que cuenta. ¿Cómo se considera usted? ¿Culpable o inocente? No, perdóneme, yo soy una persona inocente ya que a mí se me detuvo por presiones políticas, o sea, por órdenes del gobierno y por presiones del gobierno de los Estados Unidos. Lo hacen con el fin de desviar la atención de la opinión pública en que el pueblo no repare y piense en los crímenes y robos que ha cometido el negro Durazo y López Portillo, que son mis patrones. Notará usted que a raíz de mi detención de esos güeyes no se habla absolutamente para nada de ningún medio informativo. O sea, el gobierno sabe que el pueblo olvida fácilmente, entonces se dan detalles y pormenores de mi caso para que la gente esté atenta en lo que me sucede a mí y no piensen tampoco en que tenemos un alto índice inflacionario, que tenemos un grave desempleo, que tenemos una grave crisis económica que no vamos a solucionar, sino que al contrario nos estamos hundiendo cada día más, que tenemos en los puestos públicos a una serie de funcionarios ineptos, impreparados, advenerizos, gente recomendada que se la pasa cometiendo pendejada tras pendejada y que el pueblo tiene que estar pagando las pendejadas que cometen esos chicos de su pinche madre. ¿Entiende? Esa es la razón. O sea, el pueblo, el gobierno quiere que el pueblo tenga pan y circo. Es la razón que nos traen el Mundial 86 y nos hacen creer y nos engañan a todo el pueblo haciéndonos creer que nos vamos a beneficiar todos los mexicanos con ese Mundial. No, ni madre, ese Mundial es un negocio de la FIFA, de Televisa, Emilio Azcárraga, Guillermo Cañera y de otros pendejos más, que no venga con la mara, ¿no? Además, yo soy una persona inocente y si dicen que soy culpable, pues en este caso el gobierno es mi cómplice y todo el gabinete debe estar aquí encarcelado junto conmigo, ya que yo todo lo que hice fue porque soy víctima de la publicidad, porque yo hice caso solamente al eslogan que sacaba el gobierno donde me inducía ese eslogan que decía que solo los caminos queden sin sembrar. Y me agarré sembrando motas, que me amaba por todas partes. ¿Por qué? Porque yo hice caso a lo que el gobierno me decía, ¿no es cierto? O sea, yo soy un mexicano ejemplar que hice caso a lo que me decía el gobierno. Ahora, además, fueron a Chihuahua a quemarme mi mota porque no se la quise vender a la Conasupo, que quede aclarado. Perdón, escuché bien. ¿Usted a la Conasupo? A la Conasupo y no se la quise vender porque me la querían pagar por abajo del precio oficial y yo no soy baboso porque yo mi marihuana se la vendo a los gringos y los gringos me la pagan con dólares, dólares que generan divisas y con esas divisas podríamos pagar la deuda externa, pero el gobierno mojigato no quiere que la deuda externa se pague con marihuana porque ¿qué van a pensar de nosotros en el extranjero? Claro, como los que están en el gobierno no ganan el salario mínimo, tienen puestos donde puedan robar todo lo que quieren ellos y sus méndigas familias durante toda su vida, viven en casas sustentosas y tienen dinero para soportar esta crisis y 100 crisis más juntas porque mientras más se devalúe el peso, más aseguran su porvenir ya que son los principales traidores y sacadores del país por eso se ponen dignos y mojigatos que la deuda no se pague con marihuana pero para un pueblo desesperado, endrogado y muerto de hambre le vale madre si la deuda se paga con mota, con coca, con tíner, con cemento, con una chingada porque para un desesperado cualquier agujero salva vidas Oiga, ¿pero cómo pagar la deuda externa con marihuana? Pues que tiene de malo, no el mismo gobierno dice que el verde es vida, no ellos mismos dicen Ah, bueno, pues que le digan al extranjero que pagamos con nuestra vida y ahí muere Además, yo no le quise vender mi mota a la Conazupo porque el gobierno la pensaba distribuir a toda la ciudadanía este 7 de julio por eso no se las vendí Bueno, ¿y por qué la pensaba distribuir? Porque solamente Grifo se puede votar por ese pinche partido, nada más por eso Señor Caro Quintero, al dejarme a un lado del comentarista no sé si me permitiría a usted externar una opinión acerca de usted ¿Cómo no? Desde luego Tomando en base a todo lo que se ha dicho la prensa, la opinión pública, etcétera, etcétera para mí que usted es total y absolutamente culpable y yo... ¿Qué se me hace que le parta su maraje, güey? Le estoy dando mis razonamientos y ni así me entiendo, ¿qué cosa, güey? ¿Qué tiene usted, guano, fertilizante en el cerebro, qué cosa? ¿Cómo que soy culpable, malagradecido? Porque usted es un malagradecido, encima que pensaba ir al Japón a traer mota, chaparrita para los enanos como usted, güey Usted me dice que soy malagradecido Si queremos progresar, vamos a contarlo, güey, ¿en qué se basa para decirme que yo soy culpable? A ver, dígame, ¿en qué se basa? ¿En que usted es un envenenador? ¿Cómo voy a ser envenenador? Si la gente que viene a comprar mi marihuana tiene conciencia de lo que viene, yo no los engaño Además trae dinero, yo les vendo a los que tienen feria A los jodinos no les ando vendiendo nada Así que ni crean que le voy a regalar un toque a usted, güey ¿Cómo voy a ser un envenenador? Si yo siembro mi mota y esa marihuana que siembro me la regala la madre naturaleza Y es una marihuana que no ocupa de fábricas, no ocupa de productos químicos No ocupa de publicidad, no ocupa de tractores, ni de créditos del banco rural Me lo está regalando la madre naturaleza Que todo lo que regala la madre naturaleza es veneno, qué cosa, güey Si a esas vamos, a usted también nos parió la naturaleza Entonces usted también es un veneno y le vamos a partir su madre A que se le quite ¿Cómo no? Le vamos a echar baigón verde y me vale madre que se haga chiquito, güey Tú eres un envenenador ¿Pero cómo voy a ser envenenador? Envenenadores son las compañías transnacionales que nos traen al país El desgraciado veneno ese que es el alcohol Porque el alcohol no lo regala la madre naturaleza Ahí hay olito porque hay el negocio y premedicación de parte del hombre Lo que sucede es que el gobierno permite que envenenen a la ciudadanía Y no les interesa, claro, porque las compañías transnacionales pagan sus impuestos Y le dan su mochada por abajo del agua a los güeyes del gobierno El gobierno agacha la cabeza, hace de un lado el patriotismo Y hágase señor tu voluntad así en la hacienda como en los pinos ¡Qué poca madre, no! ¿Eh? ¿Por qué cree que el vino hace daño? ¿Por qué cree que hace daño el vino? Porque está compuesto de productos químicos Por eso se anda uno muriendo al siguiente día con la cruda, güey La mota no hace cruda, pendejo Además, envenenadores son los güeyes de Televisa también Por si no lo sabe que son cómplices de las compañías transnacionales Al estar permitiendo que envenenen a la ciudadanía Y no les interesa, se pueden también hacer programas ¿Qué? ¿Qué campañas? ¿Para qué? Pues ellos son los mismos que andan promoviendo el alcohol Por si no lo sabe Esos güeyes que estamos saturados con sus comerciales Donde incitan a la ciudadanía a chupar Beba, irse, grotesca, se ponga en el estado burro, idiotica, se apendeca, se ponga hasta la madre Uno después de escuchar esos comerciales que tiene conciencia No le queda más que decir, chinga, sumar el presidente ¿El presidente? Sí, el viejo Vergeli, el Macardino, Pedro, el Bosca, Ron Augusto, Ron Negrita Todas esas cosas, por si no lo sabe Hasta el Rompope también una vez Porque si no lo sabe Esos son auténticos envenenadores Como envenenadores es el mismo gobierno Que lanza su flotilla de rutas Mira que andan envenenando Llenando de smog y contaminando el aire Ese aire que nos regala la madre naturaleza También el gobierno lo anda contaminando Y ahí en ese aire lo tiene que respirar, no el que quiera Ahí a juego, mujeres, niños, ancianos Rucos, pobres, ricos, jodidos Tienen que andar respirando ese méndigo humo contaminado ¿No usted también lo fuma, güey? Ah, bueno, si usted ya no fuma ese humo También es drogadicto y se va a quedar aquí encarcelado Para que se le quite ¿Por qué cree que ningún capitalino puede salir al campo A disfrutar del aire puro? Porque ya el aire puro les hace daño a sus pulmones El capitalino para salir al campo Tiene que llevarse un tubo de almofre pegado a las narices Para que no se mueran Envenenadores son los de Televisa Que le han dado tanta difusión a mi asunto Porque yo soy un delincuente común y corriente Como cualquier otro Lo que sucede es que es un güey de Televisa No tienen cerebro para hacer buenos programas Y poder atraer la atención de la opinión pública Tiene que basarse en personas y casos como el mío Para llamar la atención y puedan vender sus comerciales Y de paso le andan envenenando la mente a los niños Que es más gacho que vender troja Ya que esos daños son irrevertibles Lo que les hacen a las criaturas ¿Cómo estará el asunto? Que ningún niño ya quiere estudiar a raíz de mi caso Ya todos los niños saben que con un año de primaria Pueden llegar a ser chingones como yo Oiga, qué poca madre Todos los días hablan a Televisa a los niños Preguntando que a qué horas pasan caricaturas De Caro Quintero, oiga Unos cerros de cartas que escriben los niños Donde ellos mismos les piden y les solicitan A Batman, a Superman, a Robin y a Faman Que me acepten en la legión de superhéroes, oiga Y me dice que soy envenenador, pendejo Muy bien que no toca a usted la palabra superhéroe Dígame, señor Caro Quintero ¿Usted se considera héroe o villano? Bueno, que estamos en contrapunto ¿Qué pedo, güey? Es una pregunta a nivel personal No, yo me considero un héroe Y los medios amarillistas y la opinión pública Piensa que yo soy un villano Cuando yo he sido un mexicano que he tenido vergüenza Y como mexicano que soy me di cuenta Que no éramos autosuficientes en el sector agrícola Y nuestros campesinos estaban bien devaluados Ahora gracias a que yo he sembrado tanta marihuana Somos el primer país productor de grifa en el mundo Por si no lo sabes, güey Y nuestros campesinos están cotizados Y ganan puros dólares Porque ya los gringos no van a dejar los dólares Allá a Cancún, ni a Manzanillo, ni a Acapulco Ahora van a los ejidos, a los ranchitos a preguntar Oh, marihuana mexicana, mucho bueno, ¿sabes? Y guatotes que se están llevando para allá De exportación, por si no lo saben Yo he sido un héroe porque soy el único Que ha salido en defensa de mis compatriotas A los mexicanos Ante los méndicos gringos Que nos han robado nuestra cultura Nos han robado nuestro territorio Nos han robado nuestras joyas arqueológicas Nos manejan política, económicamente y culturalmente Y todavía nos mandan armamento Para que nos partamos la madre Pues yo les llevo coca y mota Para que se vuelvan locos los hijos de la chingada ¿Cómo la ves? La verdad es que no comprendo Por qué defiende usted tanto la marihuana Siendo que la marihuana es un vicio Estoy loco, yo tengo 20 años fumando marihuana Y ahora ya no se me hace vicio, fíjese Y la fumo cada 15 minutos Y nada más basta que a los niños También se las recomiende Porque no, si usted quiere ver a su hijo Puede pintado, póngalo marihuana Fíjese, no, la marihuana es una droga No, si no la paga es una droga Y le parto a su madre, güey ¿Cómo va a ser droga la marihuana Si la marihuana se paga al costado? ¿Cuándo has visto que se venda mota en abonos, güey? Ya parece que voy a traer mi flotilla De bicicleteros, aboneros Ahí todos Tocando en las vecindades ¡El abono de la mota! No sé si usted es mal de vez en cuando Tome suena en cuenta que por su papu Muchísima gente ya no va a Guadalajara No me interesa que le vaya a ese equipo pozolero Yo le voy a la América ¿Por qué a la América? Porque no me gusta perder Además ahí tengo acciones Fuimos campeones porque le regalé un gran marquís a Cisneros para que fallaran los penaltis en la final. Bueno, sin mentes no puedo distinguir. ¿Qué trae usted aquí en su camisa? Tudo de Televisa. Este es un artista exclusivo de Televisa. Usted me la burla, perdona, de veras. No sé si es, no dan pasos en Guarache. Ya que me hicieron famoso, me querían sacar provecho y querían que hiciera una telenovela con Lucía Méndez. ¿Y cómo se llamaría la telenovela? Tú o nadie se llevan la chingada. ¿Qué papel llevaría usted? Pues querían que yo hiciera el papel de Max. Sí, no, no, no. Ah, es mejor que el padre de este muchacho Pineda. Está más jodido que yo. Gracias por sus palabras, señor Carcimpero. Corte, por favor. Ahí está su vieja. Dile que hay pájaros en el alambre. Ok, ¿qué es? O la joven apunta para otro lado, por favor. ¿Quiere ser este señor? Él es Pedro Sudías. Lo agarraron cuando subía hasta el avión. Gracias. 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 Gracias.